Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Se mantiene el tiempo medio nublado a nublado con potencial de nieblas, lloviznas y lluvias ligeras. El frente frío número 13 sigue debilitándose en el Golfo de México. Se prevé que en las siguientes 24 horas persista potencial para lluvias de 5 a 15 milímetros en gran parte de la entidad veracruzana, con algunas puntuales superiores a los 30 milímetros, especialmente en la zona sur. El pronóstico indica que el nuevo frente frío número 14 actualmente en el norte del país recorrería el estado de Veracruz entre sábado por la noche y el domingo, aumentando nuevamente los nublados y el potencial de lluvias y tormentas en todo el estado durante este periodo. Adicionalmente, la potente masa de aire polar asociada ocasionaría un evento de norte violento de 95 a 110 kilómetros por hora a partir del sábado por la noche, lo que propiciaría notable descenso de la temperatura y oleaje elevado de 3 a 4 metros cercano al litoral. No se descartan rachas entre los 60 y 70 kilómetros por hora en la zona de Guayacocotla, Mizantla y Jalapa. El ambiente fresco a frío podría extenderse hasta el próximo martes. Por todo lo anterior, se mantiene activada la alerta gris y le recomendamos continuar al pendiente de los boletines meteorológicos, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.